Es hora de comenzar algo nuevo. ¿Quieres iniciar un negocio propio en el área de la belleza, pero no sabes por dónde empezar? ¿Haces maquillaje permanente, pero no tienes suficientes clientes? Te presentamos Nanostrokes, la revolucionaria técnica que combina trazos definidos, delgados y hermosos, realzados con un sombreado de fondo. Podrás lograr un efecto de naturalidad y suave maquillaje que tus clientes amarán. Aprenderás dos técnicas en uno, trazos y sombreados con dermógrafo. No te quedes fuera de las nuevas tendencias y ofrece ese servicio primero que nadie.